Lo último en Noticias Caracol. Dos de la tarde, 18 minutos. En Barranca Bermeja, Santander, un operativo del ejército y la policía dio con la captura de 13 señalados miembros del Clan del Golfo. Wilson Lozano nos amplía. Según las autoridades, luego de un año de trabajos de inteligencia se logró desarticular una banda criminal del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Se capturaron 13 personas en cuatro ciudades de Colombia. En Montería, San Pablo, Puerto Huilches y Barranca Bermeja se llevaron a cabo los allanamientos que permitieron la captura de 12 hombres y una mujer señalados de pertenecer a la estructura criminal Clan del Golfo. En la cual tenemos pendiente el esclarecimiento de 10 casos de homicidio y dos tentativas de homicidio presentadas durante los años 2019 y 2020. Unos resultados muy importantes en una articulación de todas las fuerzas del Estado. Entre los capturados, aseguran las autoridades, hay cinco jefes criminales. Los 13 detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas y comercialización de estupefacientes. Bueno, estos bandidos no solamente se dedican al microgáfico, también a la extorsión, a la intimidación, y vienen generando una afectación en la percepción de seguridad en estos municipios del sur de Bolívar. Con esta acción se espera esclarecer por lo menos 10 tentativas de homicidios cometidos entre 2019 y 2020 en el sur de Bolívar. Los capturados fueron puestos a órdenes de la justicia en esta ciudad. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, Noticias Caracol.